Ok, Julito Guzmán. Julito Guzmán fue un invento de las encuestas. Julito Guzmán sigue estando en encuestas sin hacer actividad. Tiene mucha plata atrás. Hasta el momento no dice de qué vive ni quién le ha pagado para conseguir todas las firmas que ha conseguido. ¿Es que Odres no le ha dado plata? ¿Alguien le ha dado la plata? Porque ¿cómo se ha financiado? Sacar un partido, y eso lo sabe todo el mundo, y recolectar firmas a nivel nacional y organizar comités implica un esfuerzo económico inmenso. Y nadie sabe de qué vive. ¿Quién financia a Julito Guzmán? Me dicen que hay un empresario pesquero, otro empresario inmobiliario, otro empresario del mundo de los cosméticos. Yo desconfío de Julito Guzmán, porque a mí no me gusta la gente que quiere hacer la finta. A mí me gusta la gente que habla claro. Ese tipo quiso entrar a la presidencia de la república por la ventana. Ahora parece que quiere hacer las cosas bien, pero no dice quién le banca el partido. Él tiene que responder a todo el mundo, no a sus patas. ¿Quién financia a Julio Guzmán? ¿De qué vive Julio Guzmán? Se ha tirado un año sin trabajar. ¿Su esposa para quién trabaja? ¿Eres católico o eres judío? No puede ser las dos cosas. ¿Cierto? Hay muchas cosas oscuras atrás de Julio Guzmán. ¿Quién financia a Julio Guzmán? Así de sencillo. Es un partido, no se saca de la nada, sino porque cree que hay tanta bronca. Él mismo no dice que sacar un partido tiene un montón de trabas y que pide un montón de firmas. Bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo movilizas gente a nivel nacional? Si él dice que se ha movilizado a nivel nacional, ¿cómo se moviliza? ¿Cómo pasa el pasaje? ¿Cómo viene? ¿Cómo regresa? Si es recontra Chihuán. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero en fin. Siete de la mañana. Yo, feliz de entrevistarlo algún día a Julio Guzmán, yo desconfío plenamente de él. Y tengo razones para desconfiar. Cada vez que alguien dice, no, yo estoy recontra Chihuán, honradez, tecnología, trabajo, yo hago mi campaña, encima un tractor. Y miren lo que pasó. ¿No es cierto? Yo quiero saber si lo auspicia en la Fundación Gira de Clinton. Y que diga claramente si él quiere el aborto, la origen de género, y él quiere el matrimonio gay. Que lo diga claramente quién financia a Julio Guzmán. Pero en fin.